Gente, ¿cómo están Lee? Yo soy Darío McFly y yo soy Yeltsin Urbina y bienvenidos a NERCONFLOW. Gente, estamos con el gran Yeltsin Urbina. Muchas gracias, Doug, por estar en el podcast, por haberle caído. No, mi hermano, gracias a ti. Tú has hecho que me levante temprano, oye. Has hecho que me levante temprano para venir hasta acá. Aprox. ¿Eres de levantarte tarde? Soy de levantarme tarde, por eso me levanté tarde y llegué tarde, pero ha sido mi récord. Aprox, aprox. Yo soy... O sea, ¿porque duermes tarde o porque te gusta dormir? Sí, porque duermo tarde, duermo tarde. Edito mucho, mano. Ando con, no solamente con lo que hago, sino con butaca también. Entonces, butaca me quita bastantes horas. Es la chamba principal, entonces esa es la que me manda a veces dos de la mañana, tres de la mañana a dormir. ¡Wow! Entonces, este... Aprox, duermes seis, cinco horas. Sí, pues, me estoy levantando sobre las diez de la mañana, once de la mañana. Eso es cuando veo que al día siguiente ya no tengo una responsabilidad grande. Pero si es una responsabilidad grande, caballero, así como ahorita, ¿no? Ocho, nueve de la mañana. Pero cuando veo que no tengo nada que hacer, no me levanten que yo a las tres de la tarde estoy vivo. Ocho, chao. O sea, Aprox, más o menos, ¿cuántos...? Tienes butaca, tienes los TikToks. Sí. Te demanda bastante tiempo. A la semana, ¿cuántos vídeos tienes que sacar? Aprox. A ver, Butaca Reservada te saca tres videos al menos a la semana. Butaca. Tres videos. Eso ya es demasiado. Sí. Y como TikToker, he intentado cambiar un poco la fórmula porque antes se sacaba uno cada dos, tres días. Eso es en enero. Y en febrero me puse como meta, a partir de quincena de febrero, dije, voy a subir uno todos los días. Y así ando. Bueno, este primero de marzo que ya pasó, no sé cuándo hubiera salido este podcast. No subí video porque no tuve idea de medio flojera, así que ya. Pero la meta del TikTok es que todos los días voy a intentar subir contenido. Es una gran responsabilidad meta y... O sea, a ver, ¿cuánto te demanda hacer un TikTok? O sea, para que le llegue la idea también es complicada, tío. Es una vaina pero grande, hermano. El mundo del TikTok es complicado y a su vez muy despierto. Si tú te quedas dormido ahí, como dice el refrán, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, hermano. Se olvida la gente. Sí, sí, sí. TikTok es una plataforma que tú estás poniendo en el carro, estás comiendo, o cualquier cosa. Y pi, pi, así. Así, estás así. Estás escroleando ahí, viendo... Si tú no dominas en cinco segundos lo que la persona está viendo, te fregaste porque el algoritmo te manda y te mete un shadow one, pero de los buenos. Y es una pelea constante que tengo yo y otros creadores. Entonces te parece que has puesto la meta de uno al día, entonces. Sí, por ahora sí. Y eso, que dicen que ahora TikTok quiere que uno termine haciendo tres videos por día. ¿Tres videos por día? Están loquitos. Están locas. Me imagino que tú ya conoces los algoritmos, estás mucho más metido en TikTok. Sí, sí, sí. Conocen más o menos la maña de cómo es. Creo que conozco la mayoría de los algoritmos de todas las redes con las que he estado trabajando durante estos diez años. Y tú eres casi promo conmigo. No, de hecho yo te conozco desde... Estirando la hueva. Ya, pero ¿los primeros años? ¿Desde qué año tú empiezas a hacer videos? Yo desde el dos mil... Trece. Trece, catorce. Trece, catorce. Ya, yo soy dos mil once. Ya, tú eres una... Estabas en el cole, tío. Sí, tú eres una promo más entonces de YouTube. Unita más. Tú eres de la generación de Armando Fresh y todos esos. Ah, exacto. Claro. Armando Fresh. Trece, catorce. Sí, sí. Saludos, que en caso no están bien. Pingüitoops. Pingüitoops. ¿Quién es más salida en esos tiempos? Tío, es un YouTube Perú retro ya. Por año, por año se puede decir que son una generación de distintas porque en esos tiempos YouTube era un año esto, un año otro, un año otro. Salían bastantes. Siento que antes éramos un poquito más unidos en cuanto a creadores de contenido. Ahora ya no... No sé si existe un YouTube Perú. No sé, la verdad. No sé y tampoco quiero saber. La verdad, la verdad, la verdad. Yo me acuerdo que sí había pequeñas broncas por ahí. No sé por qué. Ay, hermano, tonterías ahí de la gente. Pero sí, antes éramos un poquito más unidos. Habían reuniones. Es ahí donde yo te conocí. O sea, yo te veía de lejos. Y tampoco nadie me va a conocer. Nadie me conoció en ese momento. Y aparte que yo, en persona, la vida real, fuera de cámara. Soy una persona muy introvertida. Súper antisocial y todo. Antisocial no te diría porque yo sí he conversado contigo alguna vez mientras hemos estado tomando. No sé, yo te recuerdo a ti tomando alguna vez en alguna fiesta de la Casa de Carolina. ¿Tomando? Sí, contigo he tomado yo. Yo contigo he tomado alguna vez. ¿Alguna vez? Y al costado estaba, pues, la generación de Ébola. Ah, no, no, no. Yo me acuerdo de esa reunión, pero no estaba. No estaba. No estaba. Me estoy moviendo. Borren. No, no estaba. Borren. Yo me acuerdo muy bien las reuniones porque, sí, se juntaban como para una regla así, tranqui, chill. Pero no iba. No iba. Qué raro. Yo sí recuerdo. Yo sí te recuerdo. Me habrán visto en una reunión así. Fácil antes de ir al... A la fácil de ir. Ya, ya, fácil de ir a esa. Porque ahí, este... After Party. Claro. Era la reunión. Primero era la reunión en el centro. En el centro y luego se iban a... Y después se iban a chupar. Claro, claro. Pero ya no llegaba, ya sé. Sí, cruzando el circuito seguramente. Sí, sí, sí. Ya, está ahí, está ahí. Por ejemplo, como Raúl Zeta también. Raúlito, el chifita. Claro. Raúl es de tu promo, por ejemplo. Raúl es tu promo. Porque él no estaba en la época de Perutubers. Asos. Yo llegué a escuchar a Perutubers por Camaleón, por Chiqui Huilo, creo también. Yo llegué en los últimos años de Perutubers. Porque incluso antes de mí hay otra promo. Que es la promo de Juachi, de Juanca, de Camaleón, de Antofaz, de ellos. Ellos son una promo antes. ¿En qué año? ¿2010? 2010. Bruno Ag, Menés. Ellos son primeritos. Guau, guau. 2010, YouTube Perú. YouTube nomás, nada más. O sea, en el año 2010 era como que... Sí, 2010 tiene... Hay YouTube Perú en el 2010, sí. Recién nosotros consumíamos contenido. Y ya estaban creando acá en Perú. Yo no sabía. No, sí. Y bueno, muchos de ellos ya privaron sus videos. Ya los privaron. Hay algunos que ya no... El cringe. Hay algunos que ya dejaron de crear contenido, te imagino. Sí, varios de ellos. Y los otros intentan seguir con el mismo formato por más de 10 años. Pero bueno, cada quien su estilo de chamba, ¿no? Claro. Si tú crees que es así toda tu vida, bueno. Por ejemplo, yo tenía una... O sea, yo también comencé haciendo comedia, sketches. Pero yo, o sea, me pregunté si yo a cada 5 o 6 años voy a tener, no sé, 25, 28 años. ¿Voy a seguir haciendo de mujer? A ver, me voy a poner peluca, este, voy a hablar o me voy a burlar de cosas así. Dije, no, tío, muy infantil, no sé. Por ejemplo, a ver, este... No voy a decir nombres, pero hay muchos personajes que se usaban peluca. Yo me preguntaba, pero a cada 10 años van a seguir haciendo lo mismo. Es... Depende también mucho de la persona. Yo a estos 10 años, hermano, yo ya creo yo que ya falta pa' nada tengo ya. O sea, antes me daba vergüenza quizá poner una peluca un poquitito, ¿no? Al inicio. Después se te hace, te agarras confianza. Porque primero eran los polos en la cabeza. Claro, claro. Después venían los papeles en la cabeza. Y después recién ya la gente invirtió un poco y se puso pelucas. Ajá. Sí, sí, sí. La verdad yo... Eso, como te digo, depende de la persona. Pero, o sea, por ejemplo, Gelsing Urbina de aquí a 5 o 10 años, ¿cómo se ve? O sea, yo sé que creando contenido, pero ya me imagino que es otro tipo de formato. Claro, otro tipo de formato, ¿quién sabe? Si el público sigue pidiendo lo mismo, tráele de rato en rato eso. Pero de aquí a 5 años, ¿cómo se ve Gelsing Urbina? No lo sé, camarita, que me estás viendo. No lo sé, pero espero estar entre el top de los creadores de contenido más grande de Latinoamérica. De hecho, si sigue ese camino, sí lo vas a lograr. No sé cómo lo voy a hacer. No sé si es mañana, pasado o el próximo año, pero lo voy a hacer. Voy a intentar... De todas maneras. Hasta poder estar cerca, al menos. Camarita, Martín, lo prometo. No, sí, sí, sí. Eso más que fijo. Pero yo me refiero también al tipo de formato. El formato sí es ese. Me gustan los tipos de formato. Yo creo que la comedia... ¿Cómo? Es que en esos tiempos ya en las comedias también hay diferentes tipos de comedia. Está el humor negro, está el humor, como tú dices, con pelucas, los sketch. El formato que he encontrado en este año es algo... es un híbrido muy raro que... A mí me encanta. Ha funcionado algo muy interesante. El cine con temas peruanos, con temas de barrio, con temas culturales, como por ejemplo, no sé, pues... Exacto, tal cual, Chicheros, de Cono, de Callao. De barrio, de Cono, ajá. A mí me encanta. La verdad... Ha hecho una mezcla muy interesante. Sí, no sé cómo, no sé cómo, gracias, no sé cómo le chute. Siempre estás... No sé, a ver, por ejemplo, cuando tú estás viendo una pela... Tú eres cinéfilo, yo soy cinéfilo, o sea, sabemos muy bien cuando estamos viendo una pela... Y hay un dialoguito o algo ahí chiquitito que a veces no nos gusta o nos gustó mucho y diríamos... ¿Qué haría yo o qué hubiera dicho yo? Por ejemplo, no sé, pues, el padrino, ¿no? Cuando el padrino va a revisar cómo masacraron a su hijo y dice, ¿cómo masacraron a mi muchacho? No sé, pues, ¿qué te imaginas tú? Mis cabezas, ahorita que hemos pensado, no sé, pues, me imagino como el de la morgue esperando o viendo cómo está llorando el padrino. Uno de dos, o me pongo a llorar con el padrino o le invito algo para tomar, alguna vaina así. Entiendes, a veces tiene que salir así. Tú le das la vuelta, claro, le das la vuelta a la sociedad. Todo nace del amor por las pelis. ¿Cómo tú interfieres ahí? ¿Cómo hubieras interferido tu vida? El peruano, ¿qué hubiera hecho un peruano en esa situación? Me encanta tu premiso, sí, sí. ¿Y qué tan complejo puede ser realizar un TikTok? Ay, hermano, lo más fregado es el guión. ¿Cuánto más o menos te demoras en eso? O sea, ¿cómo es el proceso detrás? Yo veo el TikTok y dices, tío, detrás, está ahí él, se entiende el cerebro. Pero toma tiempo eso, es una chamba. O sea, aparte, ¿usas pantalla verde? Sí, es... O sea, sí, está en otro led. TikTok con pantalla verde, efectos especiales, guión, este, este de todo. No, sí, y es algo que a veces yo, por ejemplo, me gustaría sacarte tres TikToks de pantalla verde en un día. No se puede, hermano. Ahí sí me termino yo como ahí en el arco de regra, si me haces eso. Pero, este, lo que más demora es el guión. El guión me puede tirar, me puedo tirar hasta dos días. Dos días. Hasta dos días completitos. Porque, hermano, no sé, el cerebro a veces... A ver, al inicio era muy bonito porque venían las ideas solas. Y tú mostrabas. Pero una vez que tú ves que los números crecen y la gente ya te está asociando con algo y te pide más, entonces ya deja de ser... Ya tu cerebro no lo toma como, ajá, me voy a cagar de risa. Lo toma como, ajá, hay que sacar, tengo que, tengo que. Sientes la presión del público. Y el cerebro dice, no, hoy día hay él sin cierro. Pero cerebro, por favor, tengo que subir un video. No, hoy día no. Y, por ejemplo, los mejores días para subir en TikTok son los viernes, sábado y domingo, que la gente más se desocupa. Y yo, si yo no tengo un video entre esos días, yo me siento malísimo. Yo me siento mal porque digo, carajo, la cabeza de miércoles no quiso prenderse hoy. Pero, pucha, se prende el lunes. Bueno, ya, podemos subirlo el lunes. Pero, como te digo, el más cansado, el que tarda más, es el guión. Es el plantear el guión. Y plantear la producción, filmar. Créeme que grabarlo es lo más divertido. De la chamba es lo más divertido. Es lo más divertido. Porque, bueno, no sé. Yo con el tiempo, no sé si me estoy volviendo loco, quizás, no sé. Pero me imagino que la persona con quien estoy hablando está ahí. Me imagino y trato de una, a veces, sobre exagerarlo. O muchas veces tratar de llevar el mismo ritmo que lo dijo el actor original. Para ver cómo va. Entonces, una vez que ya tengo las dos tomas en edición, veo cuál puede quedar más. El sobre exagerado o el que se parece mucho a la intensidad que puso el actor. Entonces, grabarlo muchas veces, para mí, la parte más divertida. Grabarlo. Poner las luces. Copiar las luces. Porque tienes que copiar las luces de la escena. Este parece la iluminación con la misma escena. Exacto. Ponte, ¿no? Es la escena de Avengers Endgame. Cuando... No, Infinity War. Cuando chasquea los dedos. Entonces, la luz viene de acá. Si tú la pones de acá, por las puras no se ve bien. Entonces, eso me gusta bastante. La parte de grabar es la parte más divertida. Y después ya viene edición, pues. Claro, la postproducción también te lleva un... Depende. Si es un video cortito, un día. No te voy a mentir, ocho horas. Máximo. Ocho horas con un TikTok. Máximo. Si es uno corto, ¿no? Si es uno largo, me ha tocado a veces, este... Dos. Dos días. Dos días. ¿Sabes cuál es uno que más me demoró? Pero, ¿el largo de cuánto? De edición. No, pero... ¿Cuántos segundos? Un minuto. Un minuto. ¡A la mierda! Uno de los que más me demoró ha sido el de 500 días con ella. No sé si lo llegaste a ver. Ya, claro. Ah, ya, ya, ya. Uno de los primeros. El ascensor. El ascensor. Tío, yo dije... O sea, a ver, a ver. Ese video lo vi en tu feed y luego lo vi en otra página y luego lo vi en otra página en radios, en páginas de cumbia, en páginas de radios. What the fuck? ¿Qué pasó ahí? Se volvió viral. Reventó totalmente. Tío, te vi por todos lados. No, sí. Le dije, pucha, ¿pero qué pasó ahí? Los derechos de autor. Fue algo... Eso es lo bueno. TikTok tiene un vacío legal. Como Cuevana. TikTok tiene el mismo... Creo que tiene el mismo vacío legal. Por eso no cae derechos de autor en TikTok. ¿Pero a ti no te afectó eso? ¿A que no...? No, a mí nunca me ha quedado... Derechos de autor, copyright en TikTok, nunca me ha caído por película. Sí me ha caído alguna vez por sonidos. Alguna vez. Creo que para el video de Freddy versus... Freddy Krueger, que me enfrentó Freddy Krueger. Ahí me cayó por el soundtrack. Al parecer, no sé quién es el que hace... Que productora era. Pero esa se quejó. Y tuve que cambiarla. Pero de ahí... No, pero el video viral que otras redes sociales, páginas, agarraron. No sé si con tu autorización. ¿Sí te chocó? Mira, estaba pensando... Fue el cuarto o quinto video que subí, creo. No recuerdo bien en qué orden está. Y... Cuando impactó así, dije... A ver, esta es otra cosita. Tampoco me voy a poner a quejar porque no... Uno, que recién estoy empezando. Y era publicidad a mares, hermano. Era una publicidad gratuita a mares. Como tú dices, lo publicaron tantas páginas de cumbia. Esto que el otro. Páginas peruanas de memes. Obviamente, las de cumbia censuraban la última parte. Porque no era... Ese video es un poco fuerte, hermano. Es de los pocos videos que rompo mi esquema de no pasar la lisura. Y este... Y las páginas, unas las censuraban y otras las subían así nomás. Pero reventó bastante y... No me quejé. Con el tiempo... Con el tiempo, a medida que han pasado los meses... Sí me molesta un poquito porque TikTok no te paga. TikTok, tú no monetizas en TikTok. Como en YouTube, como en Twitch, como en Facebook, tú no monetizas. Pero mucha gente hace recopilatorios de videos de TikTok y lo monetiza. Y eso sacan plata. O muchas veces repiten... Ponen el video, por ejemplo, el de 500 días con ella. Y lo ponen en edición para que se repita tres veces. Cosa que hace tres minutos. En Facebook el mínimo para monetizar es tres minutos. Pues listo, ahí está tus mil soles. Porque Facebook, bueno... Bueno, ya te voy a destruir Facebook. Claro, en Facebook sí se puede monetizar. Y con tus videos han lucrado, pues... Con Facebook... No han recibido ni... No sé si hay... Bueno... Ni las gracias, hermano. Ni las gracias. Bueno, por ahí veo que sí te etiquetan, pero... Pues sale tu nombre, pero... Me etiquetan cuando me avisan. Por ejemplo, hace poco... O sea, hace poco me etiquetaron en una página. Pues subieron el video. Y cómo me avisa la gente, ¿no? Alguien que ya sabe que es mío pone... Oh, hay créditos a tal. Y una vez que se opone, yo le doy like y lo comento. Oh, gracias, hermano. Y toditos le dan like a ese comentario. Y ya el creador se ve obligado por la presión. Me imagino ya poner créditos a tal. Algunos les pesa poner el arroba para etiquetar. No sé qué te pesa, hermano, la mano. Es un alt y un dos que es para poner arroba. Pero ya, bueno, ahí está. Sí, pues el tema de derechos de autor... He fregado, he fregado, he fregado. Una cosita para dominar ahí. Doc, este... ¿Cuál ha sido el TikTok más complejo de...? El TikTok más complejo. Vamos a tener que... Qué difícil escucha. ...que revisar así un vistazo... Ah, mira, sin ir tan lejos... No es uno con pantalla verde, en todo caso. Es uno de los más complejos ha sido El Príncipe de Miraflores. Uf, cuando yo lo vi dije... ¡Qué loco, tío! ¿Qué fue ese Remix King? ¿La letra también hiciste tú? Sí, pero si te das cuenta no es mucho cambio, ¿eh? No, pero sí tiene. O sea, sí tiene ahí su... Sí, tiene su... Ese TikTok me gustó un montón. Aquí en el Chauca, yo no sé qué decir. Con cancha para más que... Sí, es este... Es uno de los que más complicados porque duró dos días en grabarse. Dos días. Sí, mis amigos de Sin Rollo. ¿Cómo es de amigos de Sin Rollo? Claro que sí, aquí... Nada... No es publicidad porque... Y este... Son un grupo de chicos... Sí, creo que hay un chico, sí. Son un grupo de chicos audiovisuales así que están empezando también con su negocio de todo lo que es comercial, es así. Y hace tiempo que los conozco y dijimos... ¡Oye, hay que armarlo! Pero ayúdenme. Una manito. Ya. Ya, pues, hermano, la metemos. Y son gente muy, muy despierta, hermano. Muy despierta. Es una cosa que se ponen... Reunión 9 de la noche. 9 de la noche. Terminan a las 11 de la noche, pero ya está organizada la preproducción esa misma noche ahí por Skype. Ya está. Lista. Y al día siguiente, que son dos chicas, se encargan de buscar la ropa, la silla, todito. Hermano, qué bonito porque me ahorraron mucha chamba. Demasiada chamba. ¿Cuánto tiempo duró todo ese...? Dos días. Dos días de... De grabar. Grabar. O sea, si hablamos total, fue a ser una semana. Una semana para... Pa' un minuto. Organizar todo. Pa' un minuto. Y sacar un TikTok. Pero que ese TikTok es bravazo, tío. Pa' un minuto. ¿Lo grabaron, o sea, tal cual para TikTok o fue...? No, para TikTok. Para TikTok. Ha sido vertical. Vertical, hermano. Man, ya. Grabaron verticalmente. Vertical. Yo sé que a los puristas les jode hasta el día de hoy. A mí me jode... Me jodía. Ya no. Ya no. Yo a mí también me decía siempre... ¿Cómo la gente va a grabar en vertical? No entienden. Pero, hermano, es 2021 y te acoplas o te acoplas. Ahora todo el mundo ya pues tiene que ver así. Sí, pues. Ahora quieres... Va a llegar... Si es que me estoy equivocando, va a llegar el momento en la que ya comiencen a sacar películas en vertical, creo yo. Películas en vertical. Y si es que no las hay, ya. ¿Quién sabe? Ahorita nos podemos volver y encontramos una. Pero fácil salen películas en vertical. Ver una hora y media así... No sé. Puede ser. O sea, sería interesante ver alguna película, ¿no? En vertical. No sé qué tanto se podría hacer la composición, los planos, los percios. De ley tienes que tener un buen lente. Como los de iPhone. Angular, me imagino. Los de iPhone. Mira, el iPhone es así. Y tienes el angular. Él tiene el angular. Entonces puede ser muy hábil el angular. Sí, me parece interesante. Sería cool. Alguien que lo haga, porque yo no. Y el chino urbina su película en TikTok. Fácil, un corto a futuro. Un corto a metraje, podría ser. Las pelis, hermano, aquí en Perú está un poquito fregado el mundo. El cine peruano está un poco fregado. Pero ya es otro tema. De otro tema. Doc, este... Vamos a hablar un poquito de películas. Las nominadas. Las nominadas. Oscar, que nos falta casi nada. Creo que unos 20 días y ya. Estamos 23. De ser 26, creo. Van a hacer las ceremonias, ¿sabes algo? Bueno, yo voy a hacer directo por mi canal de Butaca. Voy a hacer un directo. Ah, entonces sí se va a hacer la ceremonia. Sí, sí. Todos los años, todos los años. Incluso cuando fue el 2020, la pandemia sí hubo. Yo escuché que ya se había cancelado. O se canceló los globos de oro. No, tampoco, ¿no? Algo se había cancelado. Algo, sí, sí, sí. Ahora que lo dices, sí. Algo se canceló, pero no sé cuál fue. Creo que fueron los globos de oro. Porque no vi eso. No he visto premiación de los globos de oro. Pero una se ha cancelado. Entonces sí se iba a ver los Oscars. Oscars sí va a ver. Es el 24. Lo vamos a ver por el canal de Yeltsin. En Butaca. Afirmativo. Ahí tengo. Vamos a ver lo que podemos llamar. Ahí. Si estás libre, me pasas la voz ahí. Que también... Ah, pero tú no vas a estar acá en Lima, petas. No, pues yo me voy al norte. A rico norte a chicharrarme ahí de calor. No, es que yo quiero hacer una transmisión así con pantalla atrás. Pero pantalla de televisor nomás. Ah, pues es como pantalla verde. Lo que pasa es que si pones la pantalla, si la compartes, te cae derechos de autor. Y te frega todo el stream. Te lo bota. Los Oscars, la academia, te baja el directo. Entonces, alguna vez yo he hecho directo con Junior de Sala 3. Sí, señor. Y con un patita, Diego. Los tres hicimos para la ceremonia del 2019 con Dono Parasite. Ah. Entonces transmitimos así en vivo. Y pusimos el televisor atrás. Con la transmisión en el momento. Ahí no pasó nada. No, pero como lo estábamos tapando así, no pasaba nada. Y cada vez que era para dar el Oscar a alguien, dábamos un Oscar. A ver, míralo, míralo, míralo. Y poníamos un Oscar de mentira que teníamos ahí de papel. Pon en el centro humano. Ya está. Ya. Listo. Y la gente. Le subíamos el volumen. Le bajábamos. Y la gente se quedó. Tuvimos como 300 personas mirando ahí. Porque uno que estábamos comentando en español. Claro. Y los Oscars muchas veces son en inglés. Y otro porque a veces el único español que hay oficial es TNT. Exacto. Y a veces a la gente no le gusta TNT porque hablan cada hueva. Sí, ¿no? A mí ya me parece aburrido TNT. Qué chivolo. O sea, veíamos. O sea, veíamos. O sea, veíamos. O sea, veíamos. O sea, canal 2. O sea, el Ricardo Morán. Ya no, ya no está transmitiendo los Oscars. El año pasado. Que no transmitan, tío. Los 2, 3 últimos años no han transmitido los Oscars. Yo me acuerdo de un Oscar que transmitió Peluchín. Y Gigi Mitre. Y Gigi, sí, mano. Perdidazos totalmente. Todo bien con ellos. Ya es chévere. O sea, pero... Estaban esperando a que salga su madre. ¿Qué tiene que ver ellos, tío? Con los Oscars. Vale. Te pasa hasta Morán. Morán conoce. No, Morán sí. Porque le gusta Star Wars. Yo sé que sí conoce cultura cinematográfica. Pero... No, pues allí es Peluchín. Pi, pi, pi. Entonces vas a transmitir. Creo que es el día 22. 22, 24, 26. Es un día par. Es un día par. Es un día par. Por boteca reservada. Sí, sí, sí. Me imagino que va ahí con algunos invitados. Sí, por eso. Te voy a invitar, pero tú vas a estar en el norte. Te voy a ver. Te voy a ver de todas maneras. ¿Quieres soltar ahí alguna sorpresa con invitados? ¿O todavía estás viendo? No. O sea que... No sé. Primero quiero regresar tranquilo el viaje, hermano. Que regrese vivo por estas lluvias. Que me hace viajecito, tío. Sí, sí, sí. ¿Estás viajando mucho, creo? No. Más o menos. Quise, hermano. Quise. Me fui en agosto, octubre, creo. Me fui a Marcapomacocha, que es en Junín. ¿Qué tal el viaje? Y quise seguir viajando, pero vino el COVID. Vino... ¿La altura te chocó? A mí, no. A mi enamorada, sí. ¿A carito? A carito se chocó. Claro, pues altura, pues... Sí, hermano. Pero tú, fresh. Ya, fresh, finísimos. Un poquito de olor de cabeza, sí, por la misma presión, ya que tú estás acostumbrado. Pero de ahí, la hueva, la hueva. Pero yo creo que estaba en uno de los mejores lugares. ¿Qué tal el ambiente? Son 5300 sobre el nivel del mar. A la miércoles. Sí, 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 sí. Sí, me he dado a Juntay. Estás ahí, pero... Comaradón, ¿no? Sí, 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 sí. Un poco más y... Pero no, lo bonito es que el aire, hermano, es demasiado puro. Es un aire que te... ¿Lo respiras? Ah, ahí... O sea, que sientes que tu pulmón... Sí, hermano, si te da COVID, vas para allá, respira un poquito, flaco, cebato y titito. Muy puro ese. Las nubes. Y la lluvia, hermano, también, que es rica lluvia. Chiquititas, pero que te baña. Pero yo creo que un poquito más hasta la lluvia, hermano, viene con colonia, viene porque hasta huele rico, hermano, esa lluvia, hermano. Qué paja, qué paja. Agua mineral, así. Afirmativo, el agua que regala Richard. ¿Cuánto días estaba por allá? Ah, eso fue un full day. Este fue un full day, pero para Oxopampa sí, este... Pienso que hay una semanita. Sí, es Oxopampa, tío. Una semanita, a ver qué tal con... Es bien paja. Es bonito, dice. No sé, vamos a... Pongámoslo a prueba. Pero... Vamos a ver, poniendo sus fotos. Por las stories. Por las stories. Fácil, con esto abro canal de YouTube también. ¿Qué? ¿Travels? ¿Viajecitos? Pienso hacer un combinado. Como ya... Lo bueno de... Con el pasar de los años, este... Ya no es tirando la hueva. ¿No entiendes? Ya no es TLB doble. Butaca Reservada se mantiene así porque es una marca que hablan de películas. Pero ahora la oportunidad de utilizar mi nombre como Yeltsin Urbina me da la posibilidad de subir lo que yo quiera. Exacto. Ya tu nombre ya es una marca, tío. Ya. Ahí. Pero vamos, vamos. Esa es la meta, es la meta. Entonces, o sea, estás pensando en crear contenido de viajes. Viajes, este... Mucho... Quiero interactuar mucho con los seguidores. Quiero... Hay un formato muy específico que quiero hacer a futuro. Como tipo experimentos... No sociales. Los experimentos sociales... Mira, algo que nunca me va a saber a mí hacer son... ¿Experimentos sociales o bromas en la calle? Como... Como eso son. Mira, yo no critico... O sea, yo no critico... Yo no critico a los creadores de este tipo de contenido porque sé que es una chamba. Es más, detrás de todos los contenidos hay chamba. Hay una chamba solo. Tú me puedes decir de el contenido... No, hermano, a mí el contenido del canal de calle me parece... Pero, hermano, hay una chamba atrás. Hay una chamba atrás. Entonces, yo ese lado no voy a criticar. Pero yo... Yo, yo, yo... No podría hacer bromas en la calle. No me nace o no puedo. Mano, yo me pateo en la calle. No podría hacerte una broma en la calle. Y menos un experimento social con alguien que no sabes cómo va a reaccionar. Exacto. Entonces, no. Esos son los tipos de contenidos que siempre digo que no. Una vez me invitaron a un programa que están sacando... En Facebook sacaron. Últimamente están saliendo muchos programas en Facebook así. Me invitaron y me dicen... Yersin, para que venga, saca de invitado. Dale, papi, normal. Vi su contenido y hacían bromas. Hacían bromas. Que supuestamente estaban en la calle y... No sé, pues... Se correteaban con baldes de agua, la clásica. Y que tiraban pica pica. Ah, ya, ya, ya. Y después, si no, el otro... Su siguiente broma era supuestamente tirarle la crema esta de... De spray de nieve que parece de spray de mentira. Que parece nieve ya en la cara de la gente. Oh, tío. Eso está muy fuerte. A ver, ¿quién sabe, no? El público que consume ese tipo de bromas le guste. No hay problema. Es más, hay una chamba para ellos porque tienen que esconder sus cámaras y bla, bla, bla. Pero yo les dije, me acuerdo clarito que les dije, este... Chicos, este... Yo voy, encantado. Me encanta, me encanta la idea. Porque era un programa en la que lo presentaban en la Plaza San Martín, por ejemplo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Nosotros somos tal, tal, tal. Y estas son nuestras bromas. Y estamos invitados con tal. Ahí me iban a presentar supuestamente. Pero yo vi que en el anterior invitado lo hacían participar de la broma. Entonces yo le dije, mira, amigo, este... Yo encantadísimo de asistir a tu programa. Es más, llegó tempranísimo. Y este... Pero solamente te voy a pedir una cosa. No quiero o no me involucren con el tema de las bromas. Ahí sí no entro. Pero espero no... Como le dije clarito, espero no sonar chinchoso, soberbio. Pero no le entro mucho a eso. Ah, ya, mano, dale, no te preocupes. No me invitaron. Esa es la sinopsis. No, pero claro, o sea, si no... O sea, a mí también me parecería... O sea, no lo haría, tío. Me parece muy fuerte. Es que la gente que hace ese tipo de contenido tiene... Respetando a la gente, tiene huevos. Tiene... Tiene huevos. Porque, hermano, tú no sabes quién que está en su mal día. Es un narcotraficante. Lo agarraste en sus siete días. Ese día se enteró su mujer que le sacó los cuernos. Lo botaron del trabajo. Le robaron. Lo botaron de su secta. Lo que sea. Y vienes tú y le haces la broma del... Te corto los audífonos. Pla, miércoles. Toma. ¿Y qué? Y ahí quedaste. No, esas cosas... Yo vivo traumado con esa vaina. Así que... Respeto a los que hacen el contenido. Pero yo no le entro. Yo voy a confesar de que... Yo no haría ese tipo de contenido, pero sí lo veo. No, es que está bien verlo. Está bien verlo. Incluso... Muchas veces te quedas... Te quedas a ver cómo reacciona la gente. Exacto. Pero míralo por el lado de producirlo. Ahí está. Ahí está la vainilla. Suelta la vainilla. Entonces, si piensas hacer contenido de viajes, posiblemente este que vas a ir a Oxapampa. Sí. Vamos a ver qué sale contenido ahí. Tienes ahí pensado un guión o lo que fluya, un poquito más como un vlog. Fácil, voy armándolo en el carro. Dicen que son como nueve horas, así que tengo suficiente tiempo como para armarlo. Así que está bien. Eres de... Por ejemplo, mira, yo suelo crear mis guiones por celular. Ya no uso... O si estoy muy, no sé, en mi zona creativa, que es mi espacio, me gusta mucho también usar mi cuadernito, lapicito, hacer mis ideas. Tú eres más de organizarte por celular o tienes una agenda. Mira, tengo acá... O te usas una aplicación. Blog de notas nomás. Tu blog de notas. Sí, mira, acá está. Eres mucho de escribir ideas así. Sí, hermano, porque si no... Mira, acá tengo una que se llama Ideas TikTok. Ah, ya. Ahí están varias ideas que tengo para... Mano, si quieres de... Por ejemplo, si te viene una idea, ¿lo grabas también? ¿Eres de grabar audios? Así... No, 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 no. No porque este... Porque no lo he pensado, pero bien dicho. No porque no lo he pensado. Lo grabas en audio y luego me recuerdo, ¿no? Es que es una buena idea, hermano. Es una buena idea. Es más, creo que lo voy a empezar a hacer. Puede ser. Lo detallas más. En audio lo detallas más, ¿no? Sí, sí. Porque a veces lo escribes en ideas y dices... ¿Y esto qué es? ¿Por qué puse esto? Ajá, exacto, tal cual. Porque pones palabras claves. Yo pongo palabras claves. En notas pongo palabras claves. Y después digo... ¿Por qué puse esto? Batman, mascarilla. ¿Para qué miércoles? Ya me olvidé. Yo solo un poquito de audio y ya... Está bien, ¿tienes un WhatsApp? ¿Un WhatsApp tienes? No, mi grabadora de audio. Ah, ok, ok, ok. De WhatsApp sería un poco más hardcore, ¿no? Hablarte... No sé qué película es así. Me estoy enviando yo solito. Este... Sí, pues me grabo en audio. Por ejemplo, también a veces... Me gusta mucho la música, ¿ya? Ya. Y me gusta cambiar la letra de las músicas medias comercialonas. Ok. Ya, y digo... Pucha, ah, maña, ya. Grabo la música en audio y ya, pues y luego... ¿Ahí mismo en el fondo? ¿Con el fondo lo grabas? Sí, sí, sí. Ah, yo pensé que lo grababas en estudio. No, no, no. O sea, sí es la idea, pues. Pero... Ah, lo grababas con este iPhone. El sonido del iPhone es bien limpio, ¿ah? Suena bien limpio. He hecho algunos videoclips. Yo sí he escuchado una parodia, creo, tuya. He hecho algunos videoclips. El de Pablo Ulondra, de los Avengers. Uno que lo grabaste atrás de Plaza Miguel. Sí, sí, sí. Sí, ese sí te he visto, ese sí te he visto. Y el audio sale limpio. Lo grabé con esto. Y tiene acá como un... Es un video autotune. Ya, sí, tal cual. Ya era miércoles. Lito, 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 lito. Porque igual no sé usar autotune. Tú le cambias entonces la letra. Ajá. Mientras que estás escuchando cualquier canción. Exacto. A veces se me viene de la nada, tío. Es algo loco. Eso es lo que me pasa con las películas. Igualito. Sí. Estás tú en la música, estás así. Sí, sí, sí. Plim. Igualito a películas. Estamos acá, sí. Oh. Nada más. Así ocurre. Es una va que viene sola. Sí, es algo mágico. No sé cómo explicarlo. Nadie sabe cómo explicar las cosas de su cerebro. Se dio una ansiedad y ya se prendió y luego fluye. Vamos a hablar un poquito más de las películas nominadas al Oscar. ¿Has visto algunas? Cinco. Cinco películas. El miércoles me ganó. Ahí está King Richard con Will Smith. Afirmativo, afirmativo. ¿Qué tal te parece esa película? La película de este año que me inspira a seguir peleando por lo que quiero. Es una película muy inspiradora. De hecho, suelo ver muchas películas inspiradoras para motivarme porque sí soy medio... Ah, eso me da bajones, tío. ¿Te da bajones? Es lo normal, hermano. Es lo normal. La vaina es pararse nada más. Y seguir. Pero King Richard es una película muy bonita. Habla de las tenistas. Y Will Smith la rompe, tío. La rompe. Hablan mucho de la ley de la atracción. No sé si has escuchado la ley de la atracción. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, he escuchado. Sí, decrétalo, hermano. Decrétalo. Pero tú, si tú te la crees terminando este podcast y terminando todos los entrevistados dices, voy a ser uno de los podcasters más grandes de Latinoamérica. Puta, lo vas a hacer, hermano. Pero tienes que creértela. Si tú no te la crees, nadie más te lo va a creer. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Tienes que creértelo y repetírtelo. Para todo, para todo. Si no, por la hueva. Sí, sí, sí. Ese es King Richard. Sí. Es un pelón. Me gustó mucho. Espero que gane la película o gane Will Smith como mejor actor. Creo que también está... Will Smith, pero está contra Benedict y está contra Andrew. Entonces la tiene... Andrew es de Tick, Tick, Boon. Sí, la tiene Luca. ¿Qué tal Tick, Tick, Boon? Tick, Tick, Boon. También muy bonito de las canciones. Me gusta bastante 3090. Que si le escuchas al subtitulo... Ay, hermano, es una... Duele, 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 duele. Cuando eres de los que persiguen los sueños, duele. Ah, está claro, exacto. Tick, Boon también es una película inspiradora que persigue sus sueños. No quiero entrar a spoilers, pero... Ale, es muy fuerte. Es como que nosotros estemos creando contenido y llegamos a un pico y... ¡No, bro! Spoileo en... No quiero dar spoilers. Lo spoileo. Listo. Ya está. Darren McBride. Es como, no sé, pues como... No puedo salar a Wednesday sin tal cual. Le imitó. Le imitó. Le imitó. Hizo un cosplay. Pero qué fuerte, tío. O sea, llegar a un punto donde estás... Ya, ahí, lo más alto y... Sí, eso te enseña a ti. Yo en algún punto... Te enseño también eso, a pelear. A pelear y lograrlo. En algún punto de mi vida, de depresión, así... Me imagino que muchos de lo que están escuchándonos han pasado por lo mismo. De no querer estar acá, en este mundo, en este planeta. De ya irte, ¿no? ¿Quién sabe? La depresión es tan fuerte que llegó a ese punto. Pero, ah, en este momento ya no quiero. O sea, estoy muy motivado. Estoy muy feliz con mi vida. Estoy muy feliz con todo lo que me está pasando. Y llegar a... Ya no estar acá. Es como que, ah... No quisiera. Es muy fuerte. Se aplica el tic-tic-boom. Sí, sí. No sé si me estás contando tic-tic-boom o me estás contando algo tuyo. Ah, ya. Ah, ok. Me estás contando algo tuyo. Está fuerte, está fuerte, está fuerte. Sí, entonces, en estos momentos de mi vida, estoy muy bien. Estoy muy feliz. Está bien, papi. Digamos, a los 18 es muy fuerte. Esa transición de ya ser adulto es a la mierda. Es la presión, hermano. Es la presión de que ves quizá a otras personas que suben y dices, carajo, tú ves que estoy haciendo mal. Sí, sí, sí. O, no sé, uno tiene que recordar que va a su velocidad y a su ritmo. Nadie es igual a nadie. Simplemente aquí. Toda la guada está acá, amigos. Aquí. La mente es muy poderosa. Afirmativo, mano. Sí. ¿Otra película que hayas visto? A ver, está aquí en Richard. ¿Cómo les dije la otra? Que vi... El perro. El poder del perro. Con Benedict Cumberbatch. Nuestro Doctor Strange. Una película muy... Te habla mucho visualmente. La fotografía es muy hermosa. Kirsten Dunst. La Mary Jane de... Kirsten Dunst y Jesse Plemons. Su esposo. Ajá, muy buena película, pero el mensaje en realidad está al final de la película. O sea, te tienes que comer dos horas para ver el final de la película bien, para entenderlo. Disponible. Disponible en Netflix. ¿Qué otra película es? Este, también acabo de ver West Side Story. Ajá. Hermano, qué hermosa película. Es un remake. Yo amo los musicales. Yo amo los musicales. Sí, papi. Mi película... No, no, no. Ahí sí no. Ahí sí no. Ahí sí me friega. Ahí se le tira el Batman. No, no, no. No soy fan de High School Musical. No, no. Estaba bromeando. Como La La Land. Otro musical. Es un remake, ¿no es cierto? Me gustó Singing in the Rain. Singing in the Rain. Singing in the Rain. Me gusta bastante. Es la música cuando Alex Del Arche estaba pateando. Hay una que hizo Martin Scorsese. Hubo una que hizo Martin Scorsese. Que se parece mucho a La La Land. Con... ¿Cómo se llama? De Niro. Con Robert De Niro y Liza Minelli. ¿La música con Robert De Niro? Y Liza Minelli. Sí. Pero obviamente Robert De Niro no te canta. Todo lo canta Liza Minelli. Uf. Habrá que ser cerrado por ahí. New York, New York. New York, New York. Ahí está. Buen película. He visto muchos musicales. Y West Side Story. Esta edición de 2021. Me ha gustado más, como te dije hace rato, que la de 1941. Sí, hermano. Para que te diga eso. Es... Estamos hablando de cosas serias ya. Afirma. Yo la tengo ahí para ver la facilidad en... ¿No has visto la del 61? No, no, no. Pero sí sé qué película es. Porque... ¿Sabes de qué va? Sí, sí, sí. He tenido que leer esa... Tengo un librito. Tengo un librito ahí de cine y justamente vi esa película y ya. Te va a gustar. La voy a ver día y la noche posiblemente. Te gusta. Preparen la canchita. Y es muy despierta. Es muy rápida. Es muy rápida. Por más que dura dos horas y tanto. Vi el trailer y la fotografía me parece... Es Steven Spielberg, hermano. El estuario. Es Steven Spielberg, hermano. Es Steven Spielberg. A Steven Spielberg tú no le puedes decir nada. Yo conchise, bro. Tú no le puedes decir a este señor... ¿Qué? Nada. Nada. A él no le digas nada, hermano. Él te puede hacer un blockbuster el día lunes y el día martes te da una película de culto, de culto, de los cultos. Así es Steven Spielberg, hermano. Un chuche. Arriba. No, arriba. No, todavía no. Ya lo estoy matando, mijo. Ya lo estoy matando. Capo, maestro, leyenda, ícono. Entonces, recomendadiza esa película. A estas cinco películas, ¿no? Approx. Dentro de esas, más o menos, ¿cuál crees que ya se va a llevar el Oscar sí o sí? Es una previsión muy apresurada, hermano, porque no sé por qué le tengo un hype a Drive My Car, esta película, no sé si es coreana. Ah, ya, 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 ya. Doom no he visto. ¿Tú has visto Doom? No, no he visto Doom. Me parece, vi un poquito, un cachito. Sí sé que es un poquito lenta, de acción. Tiene referencias a Star Wars, un poquito. Está con Timothy Chamalet, Zendaya. Está, este... No lo he visto, son tres horas, pemata. Son tres horas. Yo quise ir al estreno, pero pucha, no llegué. Son tres horas y me han dicho que es un poco lentita. Es un poco lenta. No hay mucha acción, me han comentado. Sí, me han dicho que es un poco lenta. Tres horas. Al Oscar. La última vez que me comí tres horas fue para The Irishman. Hablando de lentas. Robert, el Niro. Hablando de lentas. Este, mi tío Scarface, Al Pacino. Y fue muy bonita. Ahí están todos, tío. Y fue muy bonita. Y lo tuvo completo, pero... Doom, no sé, no me llama para verla. Por más que me entregas hasta Batista creo que sale, ¿no? Sí, sí, pues hasta Batista está... Aquaman, James Momoa, James... Este, hay varias, hay varias. Dice que Zendaya aparece en unos minutos nomás. Dicen. Con sus azules. Sí, sí, sí. Entonces, mi top sería, mira, hasta... A ver, está... Son cinco que he visto. Hasta el momento... Antes de ver West Side Story estaba así. Poder del perro primero. Pero por el mensaje y por la fotografía porque es el más nominado de esta temporada, creo. Dije, fácil se la dan. Siguiente, por gusto, King Richard. Después, Tic Tic Boom. Después, este, Belfast. Que está un poquito zeta, 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 no te voy a mentir. La verdad, si siguen saliendo otras, le voy a mandar a la última Belfast. No me gustó mucho. No, estoy viloso yo. Pero ahora que he visto West Side Story, la pongo debajo del poder del perro y antes de King Richard. O sea, segunda. O sea, que está entre esas. Hay una película que se llama Licore Pizza. Licore Pizza. Todavía no la veo. ¿Tro hizo? ¿Paul Thomas Anderson? ¿Tro hizo? No. Tampoco está para descargar porque... A ver. Ya está ya. Ya está ya. Yo vivo en provincia y en provincia no llegan películas nominadas al Oscar. Torren, papi, la vida es una. Entonces, sí, claro, claro. Yo me la dejó por Torren y pues no sé si ya se puede descargar. Creo que ya está ya. Ya está en HD. Ya está ya. Sí, ya está. Ya la sacaron ya. Entonces, posiblemente esa tiene muchas también nominaciones, creo. Y Paul Thomas Anderson, yo también. Ese tío tiene unas películas. Trabajandotas. Entonces, yo creo que West, el musical, se la puede llevar porque tiene Hollywood. Le gustan los musicales, pero si te gustaran tanto Hollywood, no le hubieras hecho eso a La La Land. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eso no se hace. Moonlight, te odio. La La Land, a mí me parece un pelón, tío. Y Moonlight no me gustó. No me gustó mucho. Moonlight es una. ¿Sí o no? No, o sea, no. ¿Por qué? Lo vi hace poco. Moonlight no existe. No pasó nada. No hubieron Oscars en el 2014, así de simple. No hubo Oscar. Estuvo Birdman también en ese tiempo, ¿no? Birdman, qué peliculón también. Con Michael Keaton. Y regresa como Batman en Flash. Michael Keaton. Doc, está por estrenarse ya este jueves. Batman con Robert Pattinson. ¿Qué esperas de esa película? Dicen que es buena. Es como a la altura del Joker. Yo no lo sé. Habrá que verla. O sea, yo la iré a ver recién regresando del viaje, hermano. Así que me voy a comer una sarta de spoilers. Ojalá que en este caso nada más no se conecte mi celular. No haya señal allá para no tener megas y estar viendo los spoilers. Pero no, le tengo mucha fe, hermano. Yo creo que se abre un nuevo universo con esa película. ¿Quién es el director? Matt Reeve. Matt Reeve es un... Ya, hermano. Desde el tráiler te ha presentado tremendo proyectazo. Sale el... ¿Cómo se llama? El... Acertijo. Catwoman. Sí, Catwoman. Y también sale el pingüino. Entonces, hay villanos interesantes. Me llama mucho la atención eso. Tienes demasiados villanos en tu primera película. ¿Cómo vas a manejar eso? A ver si no funciona eso. Exacto. ¿Cómo vas a manejar eso? Mira, mira, Spider-Man No Way Home. Si no aparecían esos dos Spider-Man, la película se iba al ancho porque... Estás hablando de Spider-Man contra cuatro villanos. No hacías nada. Tenías que meter dos más. A ver, vamos a ver cómo Batman maneja tener a tres, cuatro villanos que tiene. Yo desde que anunciaron a todos dije... ¿Tantos villanos para una sola película? Y la primera... Vamos, al menos que lo estén presentando, quién sabe, como su origen primero, ¿no? Como, no sé... Batman que te presenta en la primera, Harvey Dent, tranquilito. Y en la siguiente, reciente, lo presenta ya como... Como dos caras, ¿no? No sé, entonces... ¿Quién sabe? Ah, El Caballero de la Noche. Esa película, uf. Sí, quién sabe. Esa es esa vaina. Así que, no sé, le tengo mucho hype a The Batman. Creo que Robert Pattinson con esto ya va a mandar a la burger a todos estos que los siguen fregando por Crepúsculo. Me parece una tontería, hermano. Sí, sí, ya está muy niño eso, muy infantil. A mí me gusta a Robert Pattinson como... ¿Cómo? Como actor. En Good Time, es una película de Robert Pattinson. ¿Sí la viste? Es una joyita. Es una joyita. Está Good Time y está The Lighthouse. The Lighthouse con Will and the Foe. Me gusta. Robert Pattinson tiene peliculones, pero la gente... Crepúsculones. Crepúsculo. Calla, tarao. Pero sí, Robert Pattinson es un actorazo. Vamos a verlo en Batman. Así, opiniones rapidísimas de No Way Home, Spider-Man. ¿Qué tal te pareció? Como te digo, la película la salvaron los otros de Spider-Man. Andrew y Toby. Pero, ojo, tiene también una buena introducción, el de Tom Holland. Así que, sí, se complementan. Cada uno, todos agarrados de la mano hacen la película. Si tú sueltas o haces que alguien suelte la mano de lo que está agarrado, se va el tacho. Entonces, sí, los villanos muy bien hechos. Fueron respetados de cada uno de sus orígenes. Te presentan un Will and the Foe más maldito. Más hijo de... Sí, sí. Que en la que conocimos. Así que está tremendo. Y ahora va a tener que terminar la misión Sam Raimi con Doctor Strange. Doctor Strange Multiverso. Ahí vamos a ver cómo la completa. Dicen que sí. ¿Va a aparecer Tobey? Parece. Parece. Y dicen que puede morir también. Se está armado. La bruja es jajarlata. Vamos, la va a matar. Yo para el estreno me vestía Spider-Man, hermano. Ahora me voy a vestir el Doctor Strange. Ay, ay, ay. Vamos a comprar el cosplay. No sé cómo hacer. Qué paja. ¿Cuándo se estrena Doctor Strange? Creo que en unos dos, tres meses, creo. Creo que en mayo. Creo. Ya se viene. Ahí pones abajo. Fecha de estreno. En la bruja es jajarlata hay un póster, creo, que sale unos cachitos. Sí. Y creo que son los lentes de Tobey. Puede ser. Sí. No analizo mucho, pero puede ser. Porque en uno de esos... Es como una vincha que usa la bruja es jajarlata. Ya. Y por la frente... Hasta que yo he metido un zoom, pues. Por la frente hay un pedacito de traje rasgado de Spider-Man. Es que puede ser que aparezcan porque ya abriste el multiverso. Entonces, es más... El Spider-Man de Tom Holland. Ya es más razonable que se aparezcan. Por ejemplo, Patrick Stewart, el... ¿Cómo se llama? El profesor ex... Ah, ya, ya. Charles Xavier. Ya dijo que... Ya confirmó. El profesor X. Ya confirmó. De hecho, sale en el tráiler, pues. Él dice... Sale una pelada. No es posible que me hayan reconocido con mi pelada nada más. Dijo. No, sí, ya estoy reconociendo. Y su voz. ¿Salarán todos los X-Men? Quién sabe, hermano. Sería algo chévere, pero... Era Hugh Jackman. Obligas a los fans a tener que verse todo X. X-Men to Spider-Man. Pero los fans han visto todo, pero... Ah, sí. Entonces sería a los nuevos fans. A los nuevos fans. A los fans de generación... ¿Tú has visto las películas de X-Men? Listo. La obligaste a ver las nuevas de X-Men. Le obligaste a ver las... Seis, ¿no? Seis, siete películas de X-Men. Sí, sí, sí. Le obligaste a ver... Le obligaste a ver Star Wars. Ella ve porque tiene que ver. No importa nada. Está bien. Bueno, sí. Este año se vienen películones. Estoy muy feliz. Series también de Disney+. Ah, es verdad. Black Panther se viene. Black Panther, Wakanda por siempre. Este... Pero... ¿Con quién? Ay, no sé. No han dado unos grandes, pero ya está ahí. Ya está eso. Se viene una serie de los Skrulls. Se viene... Ay, no sé. Entren a Butaca Reservada. Ahí están los estrenos de... Todos los estrenos de... Estrenos Marvel 2022. Ahí los he puesto. No, ya para ir cerrando, ¿qué tal te pareció el podcast? Está muy cómodo. Sí, 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 sí. Muy tranquilo. Muy seguro acá con mi sol y el Batman. Acá con las marcas, claro que sí, ¿no? No son publicidad, obviamente. Nada que ver. Gracias a las marcas por apoyarme. Darien de casualidad se cayó y... Ah, me lo pongo acá. Lo pego acá, así que... No, sí, está muy bonito el podcast, hermano. Sigue metiéndole. No sé quién siga después de mí. ¿Hay algún spoiler? ¿Se puede hacer un spoiler? ¿O una pista de quién se viene después? Van a haber amigos. Amigardos de YouTube. Juachi. Juachi, mira, qué paja. Juachi XC. Qué paja, qué paja, qué paja. El gran Horwald. También. Ah, yo. Mira, 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 qué paja. Entonces, hermano, yo te recomiendo que sigas subiendo el material. Así como has hecho hoy día conmigo que apenas este... Has hecho el estudio del Yeltsin, también estudialos a ellos. Sigue, sigue, sigue con todo esto que es un camino largo, pero bonito. Sí, sí, sí. Y hermano, cuando salen los frutos, llora, weón, llora, y vas a ver, vas a ver. Y agradece siempre, agradece siempre lo que tienes. No, gracias, Yeltsin, por haber estado aquí en el podcast de Narcon Flow, por las palabras. A meterles, como dices, a seguir, a seguir. Se vienen invitados súper locos como Yelts, creadores creativos de contenido. También estoy haciendo videos de viajes. También hago videos de viajes, porque como estoy en el norte, aprovecho las playas. Ah, harta playa, harta playa hay ahí. Hay parte sierra también, que es muy bonito. ¿Qué parte del norte está? Nunca te pregunté. Piura. Estoy en Piura. En Piura, qué paja. Yo me he quedado solamente hasta el domingo de esta semana. Yo estoy aprovechando mis días para... ¡Harto podcast! ¡Oh, morir! Sí, tíos, mira, por ejemplo, el jueves o viernes creo que tengo las 6 y luego tengo las 8. Y el día siguiente tengo las 10 de la mañana. ¡Ay, la mierda! ¡Má, no, mételes, mamá! ¡Má, no, mételes! Voy a estar súper agradecido. Harto material, sí, para crear. Ya llegando a Piura, pues, a comenzar a hacer postproducción. Resube clips en TikTok. Sí, sí, sí. Resube tus clips en TikTok. En TikTok, en Facebook. A veces la gente... Voy a decir que el TikTok, por más que a veces me saque canas verdes, es la red social más democrática. Si ve que tu video está bien hecho, te lo voy a recomendar. Así que te recomiendo que vayas un toque a TikTok. Que subas los materiales ahí. Por ahí lo van a ver también. Sí, 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 cierto. Sí, sí, cierto. Vayan ahí a Daddy McFly. Gracias, Yeltz, una vez más. Muchas gracias por estar en el podcast, gente. Hasta aquí nomás llegó el podcast de Narcon Flow. Espero que les haya gustado. También nos pueden escuchar por Spotify. Lanza todas tus redes sociales, así como Spiderman. Ah, ok. ¿Vas a poner efectos o qué? Dale, 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 dale. Facebook, como Yeltz en Urbina. Instagram, como Yeltz en Urbina. TikTok, como Yeltz en Urbina. YouTube, como todo el mundo, como Yeltz en Urbina. Todo como Yeltz en Urbina. Y butaca reservada, el canal de cine. Perfecto, Yeltz. Agradecemos a Work Town, que queda en Avenida Juan de Arona, 755 San Isidro. Gracias por las instalaciones, son co-workings. Agradecemos a Recicloso. Recicloso. Ahí está. A Iridixent. Y a DG Arquitectura y Construcciones. Muchas gracias, chicos. En serio, miren. Miren, nada más los Funkos de Batman. Ahí tenemos a Grogu, a Bobo, a Feds. Las instalaciones están muy bien. ¿Qué tal le ha parecido todo el set? ¿Me acabas de tirar publicidad? No creo. No creo. No creo. No creo. No creo. No creo. Recicloso. Nada que ver. No es publicidad, es recicloso. Sí. Gracias, Yeltz. Nos vemos hasta un futuro video. Cuídense, amigos. Gracias. Chao, amigos de las cámaras detrás, que está Cintia. Gracias, gracias. Gracias, oh, my beauty. Oh, my beauty. Gracias, gracias, gracias. Qué bueno.